Paradiscos Cóndor Había venido a mi casa, mi cuñada con mi suegra Había venido a mi casa, mi cuñada con mi suegra Mi cuñadita con besos y mi suegra con un garrote Mi cuñadita con besos y mi suegra con un garrote Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa ¡Ey! 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 No me pidas matrimonio, ni me pidas casa nueva No me pidas matrimonio, ni me pidas casa nueva Si pobre tú me has conocido, sin dinero y mucho amor Si pobre tú me has conocido, sin dinero y mucho amor Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa Tuyo para putos sin Oh muy mejor, para putos sin έ-, ve-, ey-en-e-y-y-y-y-y-y-y-y-y Tuyo, para putos sin En esta calle y a la vuelta, está la casa de mi negra Y si no fuera por sus viejos, yo le daría serenata Y si no fuera por sus viejos, yo le daría serenata Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa Eduardo, Douglas, Willy, Sicha, Soberto, Feliciano les dicen Gracias, hasta la próxima ¡Hey! Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima